Hola, muy buenas, mi nombre es David Capitán, soy exalumno de la escuela. Hice el grado superior, he enfocado al área de restauración y también tuve la posibilidad de enfocarlo también al mundo de los hoteles. El año pasado decidí encaminar un proyecto familiar, el cual es Olivo del Llano. Fue un proyecto en el cual mi familia siempre ha tenido olivos y vi una oportunidad de negocio. La verdad que después de cinco meses de comercialización estamos muy contentos. Esta es nuestra botella premio, Olivo del Llano. En este caso tenemos un producto en el cual ha sido recolectado por la noche. Hemos mimado al máximo el producto y todo el proceso hasta conseguir un aceite de muchísima calidad.